Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Para saber una locura Por en la playa a mi lado Y que hay maquita esperado Quiero pedirse tu lloro Para saber una locura Por en la playa a mi lado